La verdad que sí, la estamos festejando como se merece. Con la gente, con el pueblo, con la sociedad civil organizada, tenemos una muestra de cooperativas de producción, están los estudiantes de distintas instituciones educativas, tenemos una muestra impresionante del Museo de la Memoria que nos hace recorrer en una muestra fotográfica estos 30 años de democracia. Esto, la verdad, que surge del Parlamento Nacional, desde allí, encabezándolo el presidente de la Cámara, Alejandro Sánchez, y Canelones no quería quedar fuera de estos festejos. Entonces, bueno, nos sumamos y le quisimos dar una impronta a Canaria y lo que estamos haciendo son, bueno, estas cosas. Vamos a tener una intervención cultural dentro de la Intendencia, lo cual va a romper también un poco con la estructura y básicamente con la monotonía de una tarde de trabajo. Así que, bueno, esperamos que esto tenga el efecto y cumpla con las expectativas y también hay que decir que esto son esfuerzos conjuntamente desarrollados con la Dirección de Cultura, con la Dirección de Cooperativismo, la Junta Apartamental, la Comuna Canaria y, bueno, y el Parlamento Nacional que nos está acompañando hoy.